Hola, yo me llamo Ricardo Arcona, me encuentro en el mejor centro comercial del Ecuador en el XCentro Sur. Tengo una presentación maravillosa y los invito a que vean todas las fotos, todos los videos de las redes sociales del XCentro Sur. Hermanos, vengan a disfrutar de todas las maravillas que tiene el XCentro Comercial. Yo me voy de inmediato. ¿A quiénes? Yo me llamo.